¿Qué tal amigos? Bueno, pues la noticia bomba sería que Antonia Dey Flores y Marta Riesco se han visto juntos. Vamos a tenernos a unas pruebas. Evidentemente no hay fotos de ellos juntos, pero sí hay indicios de que puedan estar juntos. Juntos, pero no como relación. Digamos como que han estado juntos en la casa de ellas. Me imagino que esa visita a Madrid, más las pruebas que os voy a poner a continuación, hacen indicar que puedan haberse visto. Pero eso no significa que vayan a estar juntos. Os recuerdo que Antonio Dey Flores ya le dijo que la tendría para lo que quisiera. Bueno, abogó un poco por, oye, cuando necesites algo aquí me tienes. Pese a todo lo que dijo de la hija. Ojito. Pero bueno, al final yo creo que es una pareja que rompieron por circunstancias ya que eran un poco lógicas, ¿no? Él ya estaba un poco sobrepasado con todo lo que estaba sucediendo y si encima pues había de por medio que Rocío Flores y la familia intentaba, oye, hacerle ver a Antonio David. Esta chica está muy mal y tú lo estás pasando muy mal por ella y se lo hacían hacer ver de alguna manera y ella no paraba de liarla, pues él dijo, mira, lo mejor, aunque estemos enamorados, es que cada uno por su lado, ¿vale? Bueno, insisto, vamos a ver las pruebas. Yo estoy flipando igual que ustedes, pero sí que es verdad que los indicios son bastante potentes, ¿vale? Todo esto lo sabemos gracias a una persona que ha sido muy crítica siempre con Antonio David y con Marta Riesco, pero que, oye, está tan pendiente de ello que se ha dado cuenta. O sea, que no es que me haya dado cuenta yo, no me voy a poner medallitas que no son mías, ¿vale? Entonces os la voy a enseñar. Mira, fijarse. Esta bolsa que hay aquí detrás, no sé si la estáis viendo bien, ¿vale? Esta bolsa que hay aquí detrás, según mi riesgo, que la tiene aquí en otra historia, ¿vale? Aquí estáis viendo la maleta y mirad la maleta que lleva aquí Antonio David, ¿vale? Y ya están los típicos de, no, pero son distintas, a ver, aquí está la luz del día y tiene como dibujito marroncito chiquitito y es verdad que en esta foto no se aprecia porque está oscura, ¿vale? Ya luego hay más cosas que se ha dado cuenta, vaya, he quitado, la he quitado. Bueno, se busca un segundito. Está aquí la última y vamos otra vez a verlo, ¿vale? Después dice que aquí en el reflejo Antonio David está asomado al balcón. Yo lo estoy viendo bien, yo no sé vosotros, ¿vale? Yo lo estoy viendo bien, hay alguien asomado, yo no digo que sea Antonio David, pero hay alguien asomado, ¿vale? Y ahora vamos a ver las historias que yo os prometo que todavía no he visto las historias, estoy haciendo el vídeo limpio. Y aquí de espalda también asomado y según me cuentan, la persona que ha visto que me ha informado sobre esto, aparte de que mi riesgo es la que se ha dado cuenta, pero han visto las historias, me cuentan que cuando ella se da cuenta como que se gira un poco la cabeza, como que ella se da cuenta de que Antonio David está saliendo en el reflejo, ¿no? De verdad. Son cositas que, bueno, errores, errores que arrafales, pero que bueno. Que insisto, esto no significa que estén juntos como pareja. En tal caso de que estuvieran juntos ahí físicamente, significaría pues, oye, que a lo mejor como amigos han tomado algo y tal, ¿vale? Y oye, como personas adultas hayan llegado a algo más, ya eso no lo sé, ya eso evidentemente será cuestión de ello, ni me interesa. Pero lo que sí es cierto es que hay indicios de que han estado juntos, ¿vale? Vamos a ver las historias. En esta primera historia, ya sabéis, la Operación Bueno Raesta, pues aquí llevemos la mochila, es decir, que todavía ni siquiera han caducado las historias. Estoy desolada porque mi Nuria hoy no me acompaña en Operación Bueno Raesta. El reflejo no era en este cuadro, era en el derecho, así que bueno, vamos a verlo, ¿vale? Y estoy desolé totalmente. Ahora, cuando os cuente el planazo. Ojito. Planazo que tengo hoy. Planazo que tiene hoy. Que yo no he visto nada, ¿eh? No sé a qué se refiere. Amo mis gafas, de verdad, no puedo estar más contenta. Bueno, esta historia creo que no tiene nada que ver. Adri me está haciendo investigar zonas de mi casa. Me imagino que tampoco. Ahora sí. No tiene nada que ver. Estoy living. Esta puede que sea una de ellas. Mira, aquí, aquí en esta, sí parece que haya alguien asomado, ¿vale? En este reflejo. Hace un día de... Ey, 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 ey. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto la cara que ha puesto? Se ha visto en el reflejo y ha hecho como así, ¿no? Como diciendo... ¿Qué la lío? Pero no sabéis dónde voy esta noche, que estoy súper emocionada. Es que sigue enfocándolo. Se ha hecho adelante, pero sigue reflejándose alguien que está asomado al balcón. El otro día os dije que había coincidido con Aladín en el evento de deporte, en el cual lo pasamos bastante mal porque estamos todavía en plena Operación Buenorra y todavía no estamos como para aguantar esa pedazo de clase. Pero la buena noticia es que... Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que conocí a Aladín y... Hombre, es que son muchos indicios. La maleta. Sabemos que está en Madrid. Ella es súper contenta. Que tiene un planazo. Tengo dos invitaciones para esta noche para ver a Aladín. Estoy súper emocionada. Vamos a ver si va con una amiga o no dice con quién va. Ella siempre dice con quién va, muestra con quién va y todo el tema. Si no, lo descarto, ¿eh? Hasta que voy a ponerme bella y voy a disfrutar de ese pedazo de musical que estoy segura que me voy a emocionar muchísimo. Bueno, pues este es el outfit que he elegido para ver a Aladín. Me acaban de enviar hoy toda la... Vale, con esta ropa es con la que se ve el reflejo de nuevo, Antonio David. Esta es la real, ¿vale? La otra a lo mejor sería paranoia mía. Pero bueno, vamos a ver aquí. Mi colección nueva detrás está en Luxury de verano y esta blusa es de ellos y estoy completamente in love. Me la he puesto con un suje blanco y con mis leggings favoritos de Zara que no pueden ser más sexys, que me encantan. Y nada, me pondré una chupa de cuero y un bolso y ready. Y ya que estoy maqueada, aprovecho para enseñaros este tono de labial que me tiene loca. Bueno, en un principio no va con Antonio David. En un principio es verdad que no va con Antonio David. O sea, os voy a ser sincero. Está con su cuñada. La novia es su hermano. Y ya no hay más. Ya esto es Rocío Flores. Bueno, mi gente, yo solamente os he enseñado los indicios de que pueda estar con él, ¿vale? Indicio de que pueda estar con él. Está en la mochila, se ve el reflejo de un hombre. Una noche fantástica, al final es porque va a ver a Aladín. Intuyo que si han estado juntos, como parece ser, porque la bolsa está ahí, han quedado como amigos, ¿vale? Lo dejo claro. A ver, con los indicios que nos ha puesto mis riesgos, me da la sensación que, bueno, ha podido estar ahí en plan amigo y la ha visitado. Y punto, ¿vale? Hombre, si hubiera dicho tengo un planazo, voy a ver a Aladín, tengo dos entradas, luego salen las entradas de Aladín, tal y cual, y no dice con quién está, ya si es verdad que podríamos pensar, oye, también está echando la noche con él, ¿no? Pero bueno, en un principio parece ser que habrían quedado si estas pruebas para vosotros también os indican que podrían estar juntos, haberse visto juntos, de haber tomado un café y preguntarse cómo están y punto, ¿no? Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que con estas pruebas que os he enseñado Antonio David Flores y Marta Riesco se habrían visto en Madrid, en el piso de ella? Dejármelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.